Hubo una circunstancia que fue el adelantamiento de alguna manera de la convención nacional, entonces eso, algo que veníamos madurando hace tiempo, que ya era una decisión tomada de varias agrupaciones departamentales, lo conformamos formalmente en el día de ayer y lo estamos dando a conocer en el día de hoy, que es la conformación, como decíamos, del espacio Todos, que nuclea a varias agrupaciones departamentales, las leo así no me olvido de nadie, la lista 20, la lista 40, la lista 162 de Wilson Lucas, 204, Nicole Correa que pidió disculpas, se tuvo que retirar recién, la 471, la 71, 71 y la lista 40.000, que reunidos ayer en un plenario con dirigentes de todo el departamento, resolvieron, nos resolvimos, hacer público lo que decía algo que es un anhelo y una convicción de todos, que en la instancia de mayo lo mejor que le puede pasar a Maldonado es que el Intendente Antigua pueda continuar por 5 años más, completando la muy buena labor de estos 5 años. Entonces, esa fue la primera resolución que esta agrupación toma, además de fijar para el mes de noviembre, bueno, ya un congreso a los efectos de dar una organicidad que entendemos que es importante. Así que yo dejo por acá para que continúen los compañeros, pero la noticia que queríamos dar en el día de hoy era esa fundamentalmente, la conformación de esta agrupación departamental que va más allá de una coyuntura electoral, que pretende seguir trabajando juntas, que va a seguir trabajando juntas, que está haciéndolo para octubre, que lo va a hacer para mayo, y que va a continuar trabajando en el tiempo con dos objetivos fundamentales. No por otra importancia, sino por cronología, octubre, noviembre y mayo vamos a dejar todo en la cancha para que José Martín sea diputado, para que Luis sea presidente y para que el ingeniero Antigua en mayo sea nuevamente el Intendente de Maldonado.